Música Yo sigo aquí, yo si te amo es el amor por ti No seas indiferente, yo si te amo a ti Conmigo si, serías feliz No sufras más, contigo no va a regresar Tú le entregaste todo, pero él te falló No sufras más, no llores más Ya no llores niña, él no te merece Él siempre decía, que no te quería Él no se merece, tus lágrimas puras Pero mucho menos, que por él tú sufras Yo sigo aquí, y es por ti Es el amor lo que me hace esperar por ti Yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí Y es por ti, no llores mejor dame una oportunidad Yo sigo aquí, yo sigo aquí Grupo Maravilla de Robin Revilla Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo si te amo es el amor por ti No seas indiferente, yo si te amo a ti Conmigo si, sería feliz No sufras más, contigo no va a regresar Tú le entregaste todo, pero él te falló No sufras más, no llores más Ya no llores niña, él no te merece Él siempre decía que no te quería Él no se merece tus lágrimas puras Pero mucho menos que por él tú sufras Yo sigo aquí y es por ti Es el amor lo que me hace esperar por ti Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí y es por ti No llores mejor dame una oportunidad Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí y es por ti Es el amor lo que me hace esperar por ti Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí y es por ti No llores mejor dame una oportunidad Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí, yo sigo aquí Gracias.